Gloria a nuestro señor Jesucristo, mis hermanos, les habla Roger Muñoz, director de Cristo Libera Internacional. Sean ustedes bienvenidos a esta pequeña presentación, el por qué usted debe adquirir este libro. Este libro corresponde, como saben ustedes, corresponde, es parte de toda la serie de libros que tenemos nosotros de guerra espiritual. Este corresponde a nivel intermedio, unidad 2, perdón, intermedio 2, unidad 8, que es los síntomas y signos de influencia y opresión demoníaca. Es clave este libro, esta información que es muy clave, siempre y cuando usted va a estar en, si usted es cristiano, y va a hacer también liberación. Eso usted debe tenerlo, debe tener este libro. Bien, este libro, si usted analiza este libro, usted va a conocer lo que son los síntomas y signos de influencia y la opresión demoníaca, que es muy importante para hacer usted liberación. Y podrá identificarlos fácilmente en la persona o en usted mismo. Cuando usted estudia esto, usted se va a hacer incluso auto-evaluación. Evaluación. También podemos identificar qué tipo de demonio hay. Por ejemplo, si la persona tiene un signo que para siempre con dolencias, son síntomas de demonios hay, de dolencias, entonces usted que echa el demonio de dolencia, de dolor de ahí. Lo identifica, le dice, ah, estás ahí demonio de dolor, te echa usted fuera en el nombre de Jesús, fuera aquí. Y usted tan, 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 y como yo te aprendí o liberación, porque ya aquí en el texto del libro, mi hermano, usted queda libre de ese dolor de demonio. Se va enseguida en el nombre de Jesucristo. Aquí también usted va a aplicar, aquí se explica aquí, donde pueden alojarse los demonios de un cristiano. Porque, ¿qué? Porque hay gente que no cree que un demonio, que cristiano tiene un demonio. O sea, cree que, 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 que no puede entrar un demonio en la carne, en la mente, emociones. Claro que sí. Entonces, aquí se explica esto. Muy importante esto, ¿ok? En, ¿por qué personas, aquí también va a aplicar, estoy leyendo acá la tabla de contenido, la del, la del libro, ¿ok? Bien, ¿por qué personas en las iglesias pueden ser atacados, influenciados, oprimidos y hasta controlados por demonios? Aquí se explica esto, el por qué. El por qué. Este tema es clave, de síntomas, porque no todos los síntomas constituyen un indicador, inequívoco de opresión demoníaca. Hay otros donde puede haber una causa física u orgánica, pero en otros casos puede haber una, puede haber hasta un cuádruple diagnóstico, una enfermedad física, mental, opresión demoníaca y posesión demoníaca. Así que es muy importante que ustedes saben distinguir cuál es una de la otra, ¿ok? Así que te invitamos a que usted adquiera este libro. Adentro hay mucha información, hay mucha información valiosa para usted. Este libro usted lo consigue en Amazon, lo consigue, coloca su nombre, mi nombre es Roger Muñoz, y salen todos los libros enseguida de ahí. O también va a la página de internet, criptolivera.org, y ahí lo consigue, o me contacta para enviárselo. Así que, mi hermano, vamos para adelante, guerrero, Dios a usted lo conectó para que usted, no es casualidad que usted está viendo acá, no es casualidad, es porque Dios a usted lo quiere usar. Dejese usar, solo instruyanse, y aquí con este libro usted se instruye. Dios me lo bendiga, les hablo de su hermano y amigo Roger Muñoz para servirle. Bendiciones, bye.